Los mensajes de cariño, flores y música son parte de la tradición de este 2 de noviembre, fecha en que los salvadoreños visitan los cementerios de todo el país para enflorar y recordar a seres queridos que ya partieron del mundo terrenal. Más allá de cualquier acto religioso que la gente pueda considerar, es un buen momento para venir a recordar a sus seres queridos y yo creo que aprovechando que es un día de azueto, esa tradición yo prácticamente que toda la vida mi mamá me la inculcó a mí, ya que mi mamá faltó, entonces ahora yo se la inculcó a mis hijos, mis hijos ahora vienen, entonces se puede decir que prácticamente toda la vida la tradición. El Parque Memorial La Bermeja es uno de los campos santos municipales de San Salvador más visitados este día con un ingreso estimado de 30 mil personas. Vamos a estar abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde el 2 de noviembre hasta domingo 5, vamos con fin de semana larga. También está prohibido la alimentación interna, ingresar alimentos, también bebidas de todo tipo, inclusive embriagantes, es prohibido, lo pueden hacer en la parte externa, donde están cada uno de los comercios autorizados. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!